Super Rally que has hecho, Iago, enhorabuena. Muchas gracias. Un duelo a la última hora con Parinceles, veremos a ver cómo acaban. Lleváis aquí a dos décimas, espero que contentísimo. Sí, estamos muy contentos. Nuestro objetivo, bueno, no es ganar, leer, acabar. Y de momento pues lo cumplimos. Y un rally muy duro, muchísimo calor, fallos de frenos, pero contentísimos la verdad. Enhorabuena. Gracias.